JCP-FM trae para ti Evangelio del Día Hoy es domingo 22 de abril del año 2018. Escuchemos y meditemos la palabra de Dios del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El cuarto domingo de Pascua se titula del buen pastor, porque en el Evangelio escuchamos como Jesús explica su misión a partir de la imagen de un buen pastor. Sin mayor explicación, podemos entender que Jesús es el buen pastor porque ha dado la vida por nosotros. Ahora bien, hay algo más en la figura que Jesús nos representa, y se refiere a la relación que guarda el pastor con sus ovejas. Esa relación está marcada por la cercanía, por la familiaridad, y esto hace que entre el pastor y las ovejas haya un conocimiento mutuo, de tal manera que el pastor conoce sus ovejas, y ellas lo conocen a él. En este punto es donde debemos detenernos a reflexionar y preguntarnos si nosotros conocemos la voz de nuestro pastor, porque de no ser así, corremos el riesgo de escuchar otra voz, la que se hace pasar como nuestro pastor, pero busca aprovecharse de nosotros. La única forma que tenemos para conocer la voz del pastor es acercándonos a él, o dicho de otra forma, es acercándonos a la palabra de Jesús, a conocerlo por lo que es a partir de su Evangelio. Como pastor que conoces mis fallos y mis dudas, te presentas cuando más te necesito. Escucha hoy mi clamor. Amén. Disfruta del Evangelio diario. Solicítalo al 5255-7796-7053.